Música Amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Cuánto gusto estar nuevamente en el programa Mesa de Análisis de Educación. Soy Roberto Briones Jiménez y tenemos un programa dedicado precisamente al tema educativo y para ello invitamos a la doctora Berta Schleder, que es chilena, que nos visita en este inconstante e incesante afán de tener los mejores perfiles que llegan a nuestra universidad a la maestría, ¿verdad doctora? A la maestría que dirige la doctora María del Carmen Lapo, a quien agradezco públicamente por siempre estar atenta a enviarnos esta información. Y la doctora Berta está aquí en el país por segunda ocasión. Así es, muy agradecida de las invitaciones de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, con quien ha sido muy fructífera la colaboración que ya tenemos hace alrededor de tres años. Muy bien. Su experticia, su doctorado, su maestría, tiene mucho que ver con el tema de las ciencias empresariales, la gestión de empresas. Esa es su maestría, ¿verdad? Sí, mi maestría y mi doctorado son en el tema empresarial, pero luego, cuando volví, luego de terminar el doctorado, empecé a estudiar el comportamiento de compra de alimentos. Y rápidamente fuimos derivando, bueno, el marketing está basado en la psicología, y fuimos tomando más temas de la psicología para analizar la lección de compra de alimentos por parte de los consumidores. Y eso nos llevó rápidamente a ver que la alimentación puede también impactar, no solamente en nuestra salud física, sino que también en nuestra salud mental, a través de lo que es la satisfacción con la vida. Y uno así se va conectando con temas de altísimo actualidad, de gran actualidad, ¿verdad, doctora? Porque esto es de gran actualidad. Normalmente, los países en vías de desarrollo, por llamarles de alguna manera, creen que la salud es solamente la parte física, y por eso se esmeran en presentar grandes hospitales, cuando realmente la salud es mucho más. Y usted ha estudiado y usted profundiza en un aspecto de la salud que es vital, porque todo entra por la boca, se podría decir en el buen romance ecuatoriano, todo entra por la boca, y realmente la nutrición, la parte alimentaria, resulta fundamental en este momento histórico en el cual las proteínas, ya se dice que las sustancias bioquímicas del cerebro son proteicas. Entonces, doctora, la desnutrición es un factor tremendamente importante cuando se habla de educar, por ejemplo. Sí, por supuesto. Ahora, así mismo como la nutrición, desnutrición es muy importante, la malnutrición por exceso es lo que hoy día, por lo menos en Chile, está siendo un tema muy importante. Desgraciadamente, hoy día ostentamos el segundo puesto a nivel americano en cuanto a obesidad y sobrepeso. México debe estar primero, ¿verdad? Sí, todavía está primero México, uno de los dos. Pero hoy día nosotros, desgraciadamente, estuvimos terceros después de México y Estados Unidos, hoy día estamos ya segundo. Y primero es en Latinoamérica. Y eso tiene una serie de complicaciones desde el punto de vista de todas las enfermedades crónicas no transmisibles, que están asociadas a diabetes, etc., todo el riesgo cardíaco. Pero también afecta desde el punto de vista emocional a las personas. Correcto. Tiene toda la razón y de ahí que es importantísimo estos conceptos nuevos. Porque evidentemente afecta emocionalmente el sentirse mal, afecta también a la empresa porque faltas al trabajo, porque dejas de ir o porque no trabajas correctamente. Así es. Afecta a la autoestima, ¿verdad? Sí. Tiene una serie de problemas sociales, ¿verdad? Bueno, efectivamente nosotros en nuestras investigaciones pudimos ver que ya hemos estudiado en adultos, en estudiantes universitarios, ahora estamos abordando qué pasa al interior de las familias. Y hemos podido ver que en el fondo aquellos que están insatisfechos con su alimentación tienen mayor prevalencia de problemas de salud mental, por ejemplo. Más que físico, sino que hay problemas de salud mental, problemas de restricción alimentaria, no saludables, para tratar de combatir, por ejemplo, el exceso de peso. Los alumnos universitarios, también los adolescentes, caen en prácticas demasiado restrictivas de la alimentación, lo cual, claro, nos permite bajar de peso esa típica dieta maravillosa que nos va a hacer bajar de peso en cinco días. Y luego vienen los atacones de comida, que como le decimos en Chile, comer en exceso. Sí. Y rápidamente recuperamos el peso que habíamos perdido. Eso no es saludable, porque además afecta tanto nuestra satisfacción con la alimentación, como nuestra satisfacción con la vida en general. Ese es el tema tan importante que usted estudia y que usted nos ha traído en su presencia acá. Es el tema de la satisfacción personal, de la felicidad personal, del sentirse bien. Sí. La OMS dice que salud significa el estado de completo bienestar, no solamente físico, sino también emocional, social, y yo le añadiría hasta espiritual. Sí, por supuesto. Todos son aspectos muy relevantes. Y efectivamente ha habido un cambio de paradigma, no solamente en la salud física, sino también que la salud desde el punto de vista emocional. Ahora, lo que nosotros hemos visto es que, en general, las personas que se alimentan en forma más saludable, se sienten mucho mejor desde el punto de vista emocional, de su satisfacción con su alimentación, y tanto con su satisfacción vital, que podemos también decir que van a estar más felices. Eso significa que tendremos una sociedad mejor de la sociedad que tenemos porque también esa insatisfacción social tal vez lleve a problemas sociales graves como la delincuencia o como lo que se ve aquí en el Ecuador muchísimo, que es la parte de los femicidios, los ataques a las mujeres, la drogadicción, etcétera. Porque efectivamente hay una crisis de ansiedad que provoca que los jóvenes vayan buscando escapes. Sí, efectivamente, menores niveles de satisfacción con la vida. Nosotros estamos explorando qué pasa con la satisfacción con la alimentación, pero en la medida que las personas están menos satisfechas con su vida, se asocia a depresión, se asocia a ansiedad, se asocia a estrés, a mayor soledad, y a este tipo de problemas que menciona el joven. Y enseguida va derivado a las empresas, que es un poco el estudio de base suyo, porque evidentemente esta persona que está insatisfecha, que está enferma, entre comillas, no solo físico, sino también emocional, social, psicológicamente, nos rinde igualmente. No, por supuesto que va a haber un menor rendimiento, y hoy día, por lo menos en Chile y en los países desarrollados, está siendo un gran problema el balance que se produce entre nuestra actividad, nuestro rol como trabajadores, y nuestro rol en la familia. Lo que nosotros vimos en el proyecto que acabamos de terminar, es que los padres, sobre todo cuando ambos padres trabajan, llegan al hogar tarde, tienen toda la intención de alimentarse bien, y alimentar bien a sus hijos, pero el cansancio, la carga emocional de estrés que uno muchas veces trae luego del trabajo, hace prácticamente imposible que se tenga las ganas y el tiempo necesario para preparar una alimentación saludable para los hijos, para prepararles una colación saludable. Y eso mismo que usted está diciendo es lo que nos lleva a hacer un corte aquí, porque necesitamos ir a comerciales, señores y señoras, no olviden, regresen, porque está buenísimo el programa. Ya regresamos con más. Gracias. 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 la Malnutrición Por Exceso, la falta de tiempo dago por los horarios laborales, las mismas jornadas laborales se hacen que muchas veces tengas muy poco tiempo para almorzar Sí, ¿ Yea? tomando generas algo rápido o algo que va a ser no saludable y que va a estar jugando en contra de nuestra salud física pero también a nivel emocional. Y también del rendimiento, ¿verdad? Por ejemplo, usted tocaba un tema, doctora Berta, interesantísimo, que es que en ocasiones, por querer manejarse con dietas o maltratado el organismo, el chico universitario deja de comer el almuerzo porque está gordito o gordita y luego come a deshoras y comienza a alterar su ritmo biológico de alimentación que le lleva a causas más graves. El estrés es una de ellas. Por supuesto, en general, ese tipo de comportamiento está muy asociado a niveles altos de ansiedad. Las personas cuando se empiezan a ver más gorditas porque no han comido como se debería, caen en estas restricciones, no comen, no toman desayuno. Es muy marcado la falta de desayuno por parte de los estudiantes universitarios. Sí, es correcto. Y eliminan el desayuno, muchos tampoco comen en la noche, probablemente a veces el almuerzo, en la realidad chilena por lo menos, es la comida que consumen. Y incluso los chicos que tratan de bajar de peso, cuando van a tener sus fiestas, ese día incluso comen menos para compensar, porque saben perfectamente que el alcohol les va a llevar a subir de peso. Entonces ese día comen menos incluso para compensar lo que van a subir porque van a ingerir alcohol y por supuesto... Snacks también en las fiestas. Snacks. No más. Y eso los lleva a una, sin haber comido, ¿qué pasa cuando uno toma alcohol? Yo creo que es bastante conocido rápidamente. Sí. Los chicos terminan en condiciones no muy buenas y tienen que irse, ni siquiera disfrutan. Así es. El tema, por ejemplo, el primer tema profundo de los médicos estriba en el hecho de que muchos médicos todavía siguen pensando que la curación de un paciente depende solo de las medicinas, de la farmacopea, de la farmacología. Cuando ese es un concepto totalmente antiguo, erróneo, porque además de eso, este ser humano al que tratan es integral. Significa que no solo necesita medicinas, sino también una buena nutrición, de la que estamos hablando, un buen ambiente psicológico que le ayuda a recuperarse. Hay enfermedades que son, aquí decimos en el Ecuador, no sé, en Chile, decimos vergonzantes. Entonces, significa que si tienes tuberculosis, la gente no lo dice, se queda callado. Si tienes VIH, se quedan callados. Sí, allá también. Sí. Entonces, estas enfermedades necesitan de un apoyo psicológico. Necesitamos, entonces, tratamientos no solo farmacológicos, sino nutricionales, como el que usted plantea, que me parece excelente, el tema psicológico que también lo plantea, el tema emocional, el tema de tener servicios básicos, de estabilidad emocional, que tus hijos estén sanos. Todas esas cosas son salud, ¿verdad? Es salud. Es salud. Y aspectos que se han ido perdiendo un poco también, esto de compartir en familia. Sí. Compartir las comidas en familia. Ese minuto, comer, no solamente nutrirse, también es un momento de socializar. Podemos socializar con los amigos, lo pasamos excelente, pero es el gran minuto en que la familia puede darse apoyo. El apoyo que da la familia está muy, muy ligado a la felicidad, al bienestar emocional de las personas. Entonces, no podemos perder esa práctica que, por lo menos en Chile, cada vez es... Sí, y aquí también, doctora, créalo, porque la tecnología mal usada hace que los niños todos estén con el celular mientras comen, y eso es terrible. Terrible para la socialización tan necesaria para la salud. Eso es una parte. La otra parte es que todos estos temas que usted trata también tienen mucho que ver con el desarrollo empresarial de un país, porque una población enferma, evidentemente, no produce lo mismo que una población sana. Entonces, la siguiente pregunta en estos dos segmentos sería, ¿qué cosas podemos sugerir desde la academia para que estos problemas se vayan aminorando, al menos, y en un futuro, tal vez, terminándose? ¿Qué es lo que la academia recomienda para ir terminando con estos problemas? Bueno, a nivel de lo que es alimentación, fomentar las comidas familiares, porque ahí va a haber apoyo tanto para los hijos como para los padres. Tratar de, efectivamente, de conversar en familia y evitar que el chico esté... También a veces los papás también están en el celular, o sea, eso es mejor no comer juntos. Las comidas familiares tienen que ser para que la familia se comunique, para que se brinde apoyo. También las comidas familiares son la opción de que toda la familia coma más saludable. Lo preparado en casa, la comida casera, es la más saludable de todas. No va a reemplazar, o sea, puede ser que un sándwich, que digamos comida a domicilio, nos alivie muchos temas que tenemos porque llegamos cansados, pero lo más saludable va a ser comer comida casera. ¿Los gobiernos están comprometidos con esto? Desgraciadamente, por lo menos en nuestro país, no. Acá tampoco. Porque tenemos largas jornadas laborales que en general están cada vez permitiendo menos que las personas vayan a su casa a almorzar. El desayuno en general, por lo menos en Chile, se toma por turnos, por los distintos horarios de entrada de los niños, del colegio, del trabajo. Lo que está quedando todavía es la once que nosotros tomamos, pero que es básicamente comer pan con café. Sí, imagínese usted. Y eso no es saludable. No es saludable. Bueno, vamos a un corte y para continuar con más, y la autora Berta Schleder, que es una investigadora que nos visita acá a la Católica y que estamos hablando de un tema apasionante. No se vayan, regresen con nosotros, aquí estamos. Mesa de análisis de educación es nuestro programa. Y en este programa, el sistema de radio y televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil llega a todos nuestros televidentes y radioescuchas porque nos reprisa, nos retransmite 1190M, la radio de la Universidad Católica. Y el día de hoy tenemos un tema, como siempre, dedicado a ustedes para que mejoren su conocimiento, su experticia. Y estamos con la autora Berta Schleder, que es una experta chilena que nos visita desde Temuco, desde la Universidad de Temuco. Universidad de las Fronteras. Universidad de las Fronteras, pero es en Temuco. Así es, en Temuco. Que es una zona muy bonita de lo que yo he visto fotos, no he estado en Chile. Es muy bonita. Pero tengo una amiga de Temuco, le comentaba, y he visto fotos preciosas realmente, ya estaremos por ahí. En todo caso, doctora, estábamos hablando de qué cosas podríamos hacer para ir cambiando estos aspectos culturales que no nos permiten crecer. En países como Chile, que está muy bien reconocido en cuanto a sus avances, las universidades chilenas, sobre todo la Pontificia o la Estatal de Santiago, son universidades que están en el ranking 5, el ranking 10 de Latinoamérica, pero hay otras universidades muy buenas como la suya también, ¿verdad? Así es. Hay muchísimas. Entonces tenemos que aceptar que estas sugerencias nos afectan a todos los países latinoamericanos. ¿Qué podemos hacer para ir cambiando estos comportamientos enraizados en las sociedades? De malnutrición. Malnutrición. En Chile tenemos actualmente, ya hace un par de años, varios programas impulsados por el gobierno que intentan que la gente se alimente mejor. Un ejemplo es el programa Elige Vivir Sano, que fomenta que la gente trata de informar cómo tiene que alimentarse la gente, crean recetas saludables, las difunden. También a nivel de colegios, por ejemplo, están los kioscos saludables. Hoy día en los colegios y escuelas de nuestro país no está permitido vender dulces, golosinas, sino que tienen que ser todos alimentos que sean saludables. También están nuestros sellos, los sellos negros de advertencia, que nos dicen si los alimentos son altos en grasa, altos en sal. Se me ocurre que tiene que haber una alfabetización nutricional. Es necesario, es necesario. No tengo un término, no me lo vayan a copiar, pero se lo voy a recomendar a las autoridades que están ahora aquí en Guayaquil. Sí, porque cada iniciativa por sí sola no está dando resultados. Seguimos, o sea, en vez de bajar en obesidad, estamos subiendo en obesidad. O sea, a lo mejor se requiere mucho más tiempo para poder evaluar el efecto de estos programas, de estas iniciativas del Ministerio de Salud, pero no está resultando. Y en parte yo lo ataco a nuestros horarios, a esta falta de tiempo, por ejemplo, a esta falta de tiempo para tener comida en familia. Doctora, ¿y el compromiso empresarial? No hay mucho compromiso empresarial. Pero les afecta también, porque el trabajador es un ser humano. Por supuesto, pero no se dan las facilidades para ir a comer al hogar. Ahora, un problema grande es que hace ya varios años se cambió una reforma educacional que obliga a que los niños, los adolescentes sobre todo, estén hasta las 4 de la tarde en el colegio. Entonces, por supuesto que no van a... Tienen que almorzar ahí. Están obligados a almorzar ahí. Y si bien, obviamente, hay minutas de alimentación saludable, luego el chico llega a su casa y se lo puede comer lo que quiere. Incluso igual puede salir y puede comprar golosinas. Correcto. Entonces, esta falta de tiempo para comer en familia no nos permite enseñarle a nuestros hijos a comer saludable, a dar un buen ejemplo, porque nosotros tampoco estamos comiendo... Tampoco lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Y en los países latinos, sobre todo los sudamericanos, yo veo una constante, que no hay un compromiso como sociedad para atacar los problemas. Entonces, el gobierno hace las cosas por su lado, pero a los empresarios no les den importancia algo tan importante, porque si se queda, tal vez los índices de ausentismo y los índices de enfermedad en las empresas tengan que ver con temas como este, y sin embargo las empresas no ven los ingentes gastos que tienen porque la persona se enferma, porque la persona tuvo un exceso de vómito o cualquier cosa. Entonces, yo veo que tampoco hay un compromiso como muy interactivo entre gobierno, sociedad, empresarios, universidades, etc. ¿Cómo está eso en Chile? Tal cual como acá. En el fondo, los empresarios dan las condiciones que la ley exige. Nada más. Nada más. No hay todavía un desarrollo de una mayor flexibilización de horarios. Se trata de fomentar a nivel de gobierno, pero hay una gran oposición hasta, por ejemplo, a permitir una mayor flexibilidad de horarios que nos permitieran poder tener más tiempo para nosotros mismos, para nuestra familia, con todos los beneficios que ya hemos conversado que esto tendría, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de una mejor nutrición. Entonces, quedamos a foja cero. Quedamos a foja cero, efectivamente. O sea, se siguen dando esfuerzos de tipo, digamos, aislado, que son positivos, el gobierno invierte dinero, pero no hay conciencia en las empresas de que este es un problema que les toca porque su fuerza de trabajo se puede estar deteriorando por estos temas. En la medida que tenemos, existe evidencia en la literatura que indica que en la medida que tenemos un día más estresante, lo más probable es que lleguemos a comer lo menos saludable que encontremos para bajar nuestros niveles de ansiedad. Y después estamos preguntándonos por qué hay tanto cáncer, por qué hay tantos infartos, por qué se muere la gente, por qué hay tantas violaciones, por qué hay tantas agresiones a las mujeres y no nos damos cuenta que al final un hombre en ese estado tendría que tener alguna deficiencia que hay que irla estudiando. Entonces, todos estos temas son de análisis profundo y hay académicos como usted dedicados a eso y eso es una bendición. sin embargo, cuesta mucho, cuesta arriba. Es difícil porque las iniciativas son aisladas, no hay consenso entre lo que en algún minuto propone un gobierno de un lado. Ah, ese es otro tema, el tema político. Además, nuestros periodos de gobierno duran cuatro años, son muy cortos, sin reelecciones. En el caso de ustedes pasan de la derecha a la izquierda y en el caso nuestro no sabemos qué somos, pero bueno. Pero eso, la falta de política es a largo plazo. Sí, a largo plazo. Porque esto no es de fácil solución, requiere un cambio importante. Sí, y hay otra cosa que a mí me parece terrible que es el tema de que las ideologías, por su dogmatismo, generalmente se oponen a la ciencia, entonces evitan como que avancemos en ese tipo de cosas. Bueno, mi ideología es de derecha, mi ideología es de izquierda, mi ideología no sé qué, y eso evita que tomemos decisiones científicas que la academia recomienda. ¿Hasta cuándo va a estar aquí en nuestro país? Hasta el domingo. Ah, ya, muy bien. Un viaje cortito, pero muy productivo. Van a salir cosas muy interesantes a futuro. Sí, y yo mucho gusto de tenerla aquí, es más, estoy pensando cómo podemos conversar para tener algún acercamiento también con otras facultades de la universidad y pues bueno, voy a dejarle mis datos y también quiero el suyo para comunicarnos porque realmente el trabajo, este tema suyo es un tema importantísimo, que hay que formar más científicos como usted, ¿no? Un poco así. Debe estar formándolos ya en la universidad, ¿no? Sí, 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 está muy bien. Pero bueno, gracias por venir, doctora Alberto. Muchas gracias por la invitación, encantada de que podamos colaborar en otras áreas también con la Universidad Católica de Guayaquil. Gracias. Amigos y amigas, pues hemos tenido un programa, bueno, interesante, para mí muy interesante, viendo el futuro lo que estamos en el Ecuador sufriendo. Hemos hablado, tocado temas y nos quedan muchos temas todavía. Mi abuela diría, se nos quedó en el tintero algunas cosas, pero tendremos la oportunidad a la vuelta de la doctora, que esperamos que sea pronto, pues para seguir conversando sobre temas apasionantes del área de empresas, salud, nutrición, como ustedes escucharon. Gracias por escucharnos, gracias por seguir con nosotros. Un abrazo enorme para todos.